El proyecto de ley incluye, además del etiquetado frontal en los alimentos, sobre todo los industrializados, que vos puedas saber si tiene exceso de algún nutriente específico que nos pueda hacer daño a la salud, también lo que busca es, por ejemplo, la regulación de la promoción y la publicidad de parte de las industrias, sobre todo la publicidad engañosa, enfocada sobre todo hacia los niños, porque está mucho enfocado a ellos, entonces tratando de cuidar las infancias y que los chicos estén más cuidados, prohibir, por ejemplo, la venta de ciertos productos industrializados en los colegios, en los kioscos de los colegios, se busca un poco eso y que el consumidor tenga el derecho a decidir qué es lo que quiere consumir, a costa de saber, yo voy a elegir un producto y sé que tiene exceso de azúcar o exceso de sodio o exceso de grasa, que son los ingredientes que más daño nos hacen a la salud y que más enfermedades causan, entonces a saber qué estoy consumiendo tengo la posibilidad de decidir si lo llevo, si lo consumo o no lo consumo. Entonces se trata de poner un sello frontal en los alimentos en forma hexagonal que se vea bien adelante, donde yo puedo saber si tiene exceso de determinado nutriente. Eso, por otro lado, también nos va a poner en un camino de prevención, que me parece que también es lo que nosotros como ciudadanos podemos empezar a realizar. La idea es la prevención, la idea es la disminución de las enfermedades no transmisibles, la idea es disminuir un poco el sobrepeso y la obesidad que se ve en los chicos y las enfermedades que pueden causar a futuro. Hoy sabemos que 4 de cada 10 niños de entre 5 y 17 años tienen exceso de peso. Sabemos que hay mucho porcentaje de diabetes, hipertensión, síndromes metabólicos ya en edad temprana y mucho tiene que ver con este avance de los productos industrializados en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, la publicidad que nos invade, el hecho de que a veces también hay alimentos que nosotros sabemos que son malos, supónganse. Sabemos que un snack es malo o alguna gaseosa, pero hay alimentos que nosotros creemos que son saludables y que sin embargo tienen escondidos en su interior mucho azúcar, mucho sodio, mucha grasa y creemos que son sanos. Un ejemplo, los yogures, los lácteos, postrecitos, y fíjense que todo eso está apuntado a los niños, porque a lo mejor el adulto ya no se compra un postrecito o un yogurcito y viene con imágenes de animalitos y atractivas y demás. Entonces por ahí estamos afectando a la infancia y estamos haciéndolos crecer con muchos problemas después en la edad adulta, donde se destapa hipertensión, diabetes, colesterol alto y a edades que antes no estaban, que a lo mejor las teníamos ya de adultos, ahora las estamos viendo en la infancia y en la adolescencia.